Bienvenidos en el vídeo de hoy les traigo la predicción del equipo del año todo la cual se lanzará el viernes 20 de enero de 2023, en el arco Courtois ya que hizo un gran año y ganador del guante de oro en la defensa laterales Joao Cancelo y centrales Marquinos y Rudiger y en el otro lateral, Eo Hernández. Pasamos al medio donde estará De Bruyne, Modric y Bellingham, y por último arriba estará Benzema, Mbappe y Vinicius Jr. Así quedaría el 11 del año espero que les haya gustado y cuando tenga más información de esto la estaré subiendo.